La tierra sometida a su autodestrucción Por la falta de conciencia, por la falta de amor Estamos propiciando una destrucción global Y no nos damos cuenta, nos acercamos al final Y hay que hacer algo, hay que cambiar El planeta pide a gritos que no se le hagan mal En su calentamiento, ya no hay marcha atrás Lo único que queda es, no lastimarlo más Yo les invito, esta verana Y me siento culpable, de esta calamidad Hoy yo les pido, tener piedad Por este buen planeta, que es nuestro hábitat Y hay que hacer algo, hay que cambiar El planeta pide a gritos que no se le hagan mal En su calentamiento, ya no hay marcha atrás Lo único que queda es, no lastimarlo más Ya me despido, y pido perdón A nuestra madre tierra, a su buen corazón